Amigos de Orizaba, les saluda el Cuentacuentos Mario Iván Martínez. Yo soy Jimena Párez. Y yo soy Luigi Vidal. Y queremos invitarles al estreno de nuestro espectáculo Que dejen toditos los sueños abiertos Segundo homenaje al gran Francisco Gabilondo Sober ¡Cris-cris! ¿Cuándo? Pues el próximo 5 de octubre En el Auditorio Metropolitano 19 horas ¡No falten!